muy buenas noches un saludo especial a todos los televidentes del canal 8 elite chía me complace mucho estar acá otra vez hoy quiero hablar acerca de cómo poder apoyar y acompañar una persona que tiene ansiedad que está pasando por un momento de pánico un momento de mucha angustia lo primero es que te informes esto es de manera general informarse infórmate acerca de qué es la ansiedad cuáles son sus síntomas cuáles son sus tratamientos y muy mucho más importante infórmate acerca de cómo tu familiar o tu amigo experimenta esta ansiedad y cómo la vive segundo muy importante que tú seas esa persona que le brinde un espacio tranquilo un espacio de confianza de seguridad de comprensión un espacio en el que tu familiar tu amigo pueda expresarte hablarte de sus temores de sus miedos libremente y tranquilamente sin llegar a ser juzgado sin llegar a ser criticado ni comparado sino que sea un espacio muy tranquilo y de confianza pero así mismo también brindales espacio para poder hablar de diferentes cosas diferentes temas que lo alejen un poco de eso también y realizar planes diferentes también que lo distraigan adicionalmente ayúdale a que centre su foco de atención en algo diferente a esa sensación de ahogo que tiene en ese momento de angustia y a esa sensación de mucha preocupación eso lo puedes hacer por ejemplo sentándote en frente de él siéntate en frente dile que te mire a los ojos y tú vas a comenzar a respirar tranquilamente profundamente y muy despacio y le vas a decir sigue mi respiración respira conmigo y mírame a los ojos entonces la idea es que él comience a respirar así mismo contigo junto con tu respiración y que se y que la respiración de él se vaya modulando un poco y regulando a medida que pasa el tiempo en ese en ese momentico contigo respirando contigo otra cosa que puedes hacer es decirle bueno estamos acá en una habitación entonces dime tú qué figuras ves de pronto si está la nevera entonces será un rectángulo un cuadro entonces un cuadrado pregúntale qué figuras hay alrededor de cuáles figuras cuántas figuras también de pronto que está escuchando en este momento qué sonidos percibe cuántos sonidos también que está oliendo en este momento eso hará que se concentre un poco en el presente lo que tiene en este momento y que se aleje de esos pensamientos que le generan muchísima angustia asimismo es importante que tú tengas calma eso es fundamental ya que esa es la calma que le vas a transmitir a él o a ella y lo hará ponerse más tranquilo porque del contrario si te ve muy angustiado y ansioso también eso va a aumentar la ansiedad de él entonces eso es eso es muy importante finalmente es importante que evites todas esas fuentes de estrés que puedan generarle a la persona más estrés más ansiedad porque son esos puntos que detonan su ansiedad por eso es importante que tú sepas acerca de la ansiedad de él porque de pronto si son las discusiones las que disparan su su estrés y lo ponen más ansioso entonces hay que evitar ese tipo de cosas y esas fuentes de estrés que no pues que no le aportan pero hay que igual tener en cuenta que no hay que llegar a sobreproteger ya que igual no pues en este apoyo no queremos quitarle su autonomía y más bien que se mantenga su autonomía como persona entonces bueno estas fueron las estrategias que traje para hoy espero que les hayan gustado muchísimo y muchas gracias por estar acá